concesionario de automotores que está allí en Bolivar Hipólito y Goyen y Pueyrredón. Está custodiado por la Virgen del Camino ahí, está mirando la Virgen que los negocios sean como deben ser. ¿Cómo andamos Pablo? Muy bien, ¿vos? Bien. ¿Cuántos años ya en la empresa? Ocho años y medio hace que está. Ocho, vamos para nueve, ¿no? Vamos para nueve, acá en la esquina esa estamos hace dos años y medio. Dos años y medio. Habíamos arrancado adentro por Calle Olesio antes. ¿Y cómo se te ocurrió ahí en ese lugar? Caminando. Sí. Veía siempre, ahí estaba el carrito Don Lorenzón y estaba vacío, era un terreno eso, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y bueno, hasta que lo encaré al dueño del terreno y bueno, le propuse construir el Calponese como para... Un lugar fantástico. Espectacular, el lugar es muy lindo, muy bueno. La verdad que fue una pegada, sí. Un presente exitoso de Pablo del Guste que entrega cero, entrega usado, vemos imágenes ahí, gente que se va contenta porque se va a su cero kilómetro, cambió, el que tenía. Sí, la verdad que se está moviendo mucho, nos está yendo muy bien, gracias a Dios y bueno, y seguimos en ese camino, yendo para adelante. ¿Cuál es el secreto? ¿El secreto? Decir la verdad. En fin, no más que eso y tratar al cliente igual, igual, sería lo que tratamos de hacer todos los días. Nada más que eso. Y después también poder orientarlo, ¿no es cierto? Por ahí uno a lo mejor no tiene vehículo que ellos buscan, uno le dice si lo podemos ayudar, que nos consulten, te consultan precios, el estado, si después tiene reventa, no tenemos ningún problema en ese sentido, así vayan a comprar otro lugar, me parece. Sí, sí, sí. Es muy importante, es muy lindo, satisfactorio, ayudar a la gente, la verdad que está muy bueno. No pensar en la venta, en fin, sino en ayudar también está bueno, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí. Y la credibilidad se va generando poco a poco, ¿no? Por la transparencia. Totalmente, es así. Gracias a Dios también. Un mes tuvieron un problema familiar de salud y demás, y van, y dicen Pablo, mirá, este mes no te puedo... No hay ningún problema, ese sentido siempre cuando tenemos financiación propia, y eso se le dice siempre al cliente, por eso si no pueden pagar, Pablo, este mes no podemos pagarte, no hay ningún problema, olvídate. No hay problema. Olvídate, es así, sería. ¿Cero kilómetro? Cero kilómetro todas las marcas, y usado también lo que hay en stock, ¿no es cierto? ¿Están entregando cero kilómetro, Pablo? Está complicado la entrega de cero kilómetro, está muy complicada, hay muchos autos en puerto, sería, no está fácil el rubro ese. Lo que estamos viendo muchísimo, muchísimo es el usado, el usado es muchísimo, por eso queríamos comentarte que estamos comprando usados, porque la gente por ahí no sabe que uno para vender tiene que primero comprar, ¿no es cierto? A lo mejor vos tenés un amigo que vende tu usado, se lo podemos comprar, y así también vimos mucha gente que no está pudiendo pagar créditos, o los famosos planes que se le aumentan las cuotas, nosotros podemos comprar el usado que está en la calle, se cancela la deuda que tiene el cliente, entonces también generamos, tenemos un auto nuevo para vendernos, ¿cierto? ¿Cómo es los autoplanes? ¿Qué compras del autoplan? Claro, se compra el auto, bien, el auto que está en la calle, te comentaba, mi hermana misma me llamó y me dice, te vendo mi plan, no, vos no tenés el auto, si tenés el auto y estás debiendo el plan, nosotros lo podemos cancelar al auto, me explico, nos quedamos con el auto y cancelamos. Hay mucha gente que le sobra como para llevarse un usado, hay algunos que deben muchísimo, no le queda prácticamente nada, todo depende de cada situación, no es lo mismo que te lleves pagado 70 cuotas que te lleves pagado 20, ¿me explico? Es decir, compras el auto que venía pagando por autoplan, autocrédito. Exacto, o autocrédito o el mismo banco que deben crédito, ¿no es cierto? Y se cancela, entonces se cancela, entonces nosotros los podemos vender, se levanta la prenda, el cliente le favorece, a lo mejor se puede quedar con un auto, muchas veces no llega, pero se queda sin la cuota de 20 mil pesos hoy en día todos los meses, sino si yo toco, arrancamos pagando 4 mil pesos y se le fue. ¿A qué número te pueden llamar? 59 85 85. 59 85 85, también me pueden mandar WhatsApp y en algún momento cuando tenemos tiempito lo llamamos, no hay ningún problema por eso. ¿Y si no, una página? Página, te vamos a hacer una promoción, ¿no es cierto? Como para que nos sigas en Instagram del Guste Automotores, estamos sorteando un service para tu auto, vos mismo Pepe podés, tenés que etiquetar a dos compañeros, seguir la página y compartir la publicación. Como para generar movimiento en la página de Instagram también, ¿no es cierto? De Instagram, ahí está toda la información. De Guste Automotores en Instagram y si no en Facebook también está de Guste Automotores oficial, es la página. Pero este sorteo del service para el auto solamente es por Instagram. Por Instagram, exactamente. La idea es generar movimiento en Instagram, tener más seguidores, exactamente. Nos tienen que seguir en Instagram, ¿no es cierto? Hay que bajar la aplicación, si no la tenés, de Instagram y allí participás. Etiquetas a tres amigos que tengas. A tres amigos, seguir la página y compartir la publicación. Y te haces seguidor del Instagram de Pablo del Guste Automotores. Exacto. Y el sorteo del service para tu coche, ¿dónde lo hacemos? Estamos viendo, eso lo puede elegir el cliente, pero siempre en lugar de acá de Reconquista, ¿no es cierto? Eso lo vamos a decidir ahora con el mismo cliente, depende del vehículo que tenga, ¿no es cierto? No hay problema por eso. Depende de dónde va a ser el... Exactamente. ¿Y el sorteo lo hacemos acá? Lo hacemos acá, el lunes 21. El lunes 21. Sí, sí. ¿Tienen tiempo hasta el lunes inclusive? El lunes, sí. De etiquetar y participar. Sí, hasta el lunes de la mañana. Si ya no habrían ningún problema. Hasta el lunes de la mañana tenés tiempo. Te ganan un service del coche en Reconquista, Betaneda, después se ponen de acuerdo con Pablo. Exacto. Donde se hace el service, pero van a ganar un service solamente etiquetando a tres amigos, etiquetando a tres amigos y haciéndote seguidor del Instagram de Pablo del Gusto Automotores. ¿Es así? Es así, correcto. ¿Horario de atención? De 8 a 12 y a la tarde de 4 a 8. De 4 a 8. De 16 a 20, exacto. Pero si hay alguna urgencia, también te encuentran. No hay problema, nos llaman por teléfono, vamos ahí. ¿A quién saludamos ahí en el equipo que está trabajando con vos en la empresa? Me llamó Huguito Aire, un vendedor, tal vez lo conozca. Fernandito, es mi mujer y bueno, toda mi familia. ¿Tu señora cómo se llama? Samantha. Samantha. Esa está en la parte de la administración. Está controlada ahí ella. Olvidate, tiene todo controlado. Con todos los números. ¿Y tu hijo cómo se llama? Victoria y Valentina, dos nenas. Un año y tres años. Victoria y... Valentina. Valentina, guay. Un beso a ellas también. Que deben estar ahora esperando a ver cuándo viajamos, papá. Oh, estamos complicados ahí, Dios mío. Y bueno, ya vamos a tener un momento por eso. Pablo del Gusto Automotor, es casi nueve años de trayectoria aquí en esta ciudad de Reconquista. Ahora en Irigoyen y Poirredom. Acercate vos también. Y si tenés tu coche y estás debiendo muchas cuotas del plan, sabés que te lo compran. Gracias por venir, Pablo. Muchísimas gracias a vos. Éxitos, éxitos. Saludo al señor... Al señor Ramón. Ramóncito. Qué jugador. Bueno. Ramón. Ramón, sí señor. Nosotros tenemos que decirle que la respuesta de hoy está el amortiguador ahí de nuestros amigos... El señor Eninturrafe, en Inturrafe y Gulegore Politori Goyen. Allí va a encontrar la solución a tus problemas del coche y la pica. Bueno. Nos vamos. La respuesta de hoy es... Siete fueron los dolores de la Virgen. Siete. Siete. Siete, siete. Y cuatro años ya va a cumplir Sweet Smile. Los dolores de la Virgen. Acá me anotó Tío Rulli porque él va todos los domingos a misa. Profecía de Simeón. La persecución de Herodes y la huida de Egipto. Jesús perdido en el templo por tres días. Encuentra a Jesús cargado en la cruz. Bueno, es otro dolor. La crucifixión y la muerte. Recibir a Jesús cuando lo bajan de la cruz. La sepultura de Jesús. Fueron los dolores de la Virgen. Son los siete. Y Sweet Smile te da toda la alegría, como siempre. Vamos con el obsequio, el rojo aquel de Sweet Smile. Es para Gabriel Quirós. Gabriel Quirós. Un obsequio de Pablo del Guste que tienen que pasar a retirar por el concesionario allí en Irigoyen y Pueyrredón. No sé qué será. Hay que ver con Samantha. Que es la que compra el regalo. Cintia Figueroa. Cintia Figueroa. Y el tercer obsequio es para Nilda Paduam. Nilda Paduam. Bueno, nos tenemos que ir. Nos vamos a encontrar seguramente mañana, como siempre aquí en la doble media hora de todos los días. Pero ya está, no te muevas. Porque este es tu canal, el canal local, donde nos encontramos siempre. El punto de referencia en todo el día, noticias y la otra mirada. ¿Cómo va, Daniel? Hola, Pepe. Buen día, buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bueno, me alegro. ¿Cómo pinta la primavera? Bien, bien. Viste que arrancó fresquito esta mañana. Estaba bien fresco. Ahora la temperatura hermosa. Creo que vamos a tener una primavera un poquito más lluviosa que lo que fue el invierno. Que fue muy seco, muy seco. Demasiado para mi gusto. Pero creo que vamos a tener una linda primavera. Me quedé ahí. ¿Cómo llama la atención ese chocolatazo que tenías ahí arriba de la mesa? Por favor. Un kilo. Mi hermano es fanático del chocolate. Bueno, acá tenés que decirle, tenés para todo el año. No me moleste más. Totalmente un locazo. Qué lindo. Muy rico. Es decir, con un kilo del brocazo este. Gracias, dulce. Pero te vamos a convidar. Te vamos a convidar. Este es para que compartamos todos aquí en el programa. Y los vecinos también. Ah, mirá. Siempre invitamos a los vecinos. Qué peligro. Espero que los vecinos nos inviten esta vez. Qué bueno. El vecino anterior. ¿Comía? Sí, comía, pero no convidaba. Alejandro o Víctor? Espero que nos vaya mejor con el vecino que tenemos ahora. Qué grande. Buenísimo. Daniel, excelente programa para vos. Gracias, gracias, Pepe. Un abrazo grande. Hasta luego.